hoy con Queremos darle la más cordial bienvenida a Rommel Tapia, uno de los principales directivos del Cumbaya equipo que ayer fue noticia en el partido ante el club Spore Meleg y no estrictamente por lo que sucedió en el campo de juego y porque hablemos de un resultado justo y es que el equipo de la provincia de Pichincha se vio afectado por el arbitraje de Marlon Vera, más allá de que hoy el presidente del club Spore Meleg, Nassib Neme, me dijera lo contrario. El partido finalizó uno por uno, casi en el epílogo del mismo se pitó un penal para muchos dentro de los que me incluyo, inexistente, pero queremos conocer justamente las reacciones de Rommel Tapia. Antes, Rommel, de darle la bienvenida, voy a leer textualmente las declaraciones de Nassib Neme al diario El Universo, quien dijo lo siguiente, jugamos muy mal, estamos de acuerdo, pero fue un penal claro contra el colombiano Alexis Zapata. Dos veces le hacen una falta penal en el área. Sí, fue penal, dijo Nassib Neme. Rommel, ¿qué criterio le merece estas declaraciones del presidente del club Spore Meleg? Buenas noches, Edu Andino les saluda desde los micrófonos de FM Mundo noventa y ocho punto uno y FM Mundo Live. Gracias por aceptar esta charla. Muchas gracias, Eduardo, gracias a todos su equipo, su staff, y especialmente a quienes escuchan esa prestigiosa emisora. Todos tenemos los criterios, todos defendemos las posiciones, pero la posición más clara, evidente, que nos acompaña a nosotros el criterio profesional de todos y cada uno de los periodistas que vieron o que trataron de cubrir el evento, o dice que hubo una falla terrible de del álbitro en la en el en la imposición de justicia, y nuevamente lo hemos hecho público de nuestra inconformidad con el arbitraje, con este esta actividad que en vez de administrar justicia, transparencia, y el juego limpio, simplemente nos ha perjudicado, y para nosotros los que tenemos como objetivos permanecer, posicionarnos, y alcanzar un objetivo o un puesto a nivel de la competencia internacional nos perjudica, verdaderamente nos perjudica, ya son cuatro puntos que los hemos perdido por los malos arbitrajes, y hemos presentado de manera inmediata las quejas correspondientes a las autoridades o a las instancias respectivas para que se arbitre simplemente lo que dice la norma legal, en este caso, la sanción al álbitro, con la finalidad que no perjudique al resto de equipos, no es que simplemente el Cumbaya ha sido perjudicado, hay muchos equipos que lo han sido, pero en este caso, dos veces en la primera etapa del campeonato, que definitivamente todo el esfuerzo que ha hecho el equipo, que ha hecho todo en sí, en conjunto, el Cumbaya Fútbol Plus, se ve simplemente con resultados negativos. Rómele, y justamente sobre este tema le quiero consultar, contextualizando ustedes en la primera jornada, fueron también perjudicados ante el independiente del Valle, y usted hacía referencia, me imagino, a este compromiso. Por acá pasaron varios protagonistas, entre ellos, por ejemplo, Giovanni Cumbicus, quien en su momento decía, parafraseando un poco, que los equipos considerados, entre comillas, más chicos, se veían afectados por el arbitraje, que había una especie de dedicatoria. ¿Usted coincide con este criterio? ¿Cree que a veces el arbitraje tiende un poco a favorecer a los equipos considerados, entre comillas, grandes, en desmedro de los, entre comillas, considerados pequeños? Eduardo, nosotros creemos que el árbitro es un ser humano que puede tener fallas, que puede tener muchas veces situaciones que advertir, que arbitrar de manera inmediata, pero no creemos tampoco en la mala predisposición, o que existen tendencias a perjudicar a los equipos de amados chicos. Nosotros somos positivos, siempre creemos de que en el fútbol ecuatoriano hay equipos que tienen su trascendencia, que han alcanzado muchos logros, pero también hay equipos jóvenes que tenemos una estructura que va formándose y que va dejando poco a poco huellas. Si en verdad hay, no puedo asegurar, no podemos asegurar de que existe una dedicatoria, pero lastimosamente son dos partidos que con el de la liga podría ser tres, que al final los resultados han sido negativos. Y ustedes quizás han podido conversar o han conocido alguna reacción de Marlon Vera, del juez del compromiso, o absolutamente nada después de este partido. Simplemente somos respetuosos al proceso que se dé, nosotros debemos de presentar oportunamente la el documento para que se arbitre, yo pienso que el tema de una sanción administrativa, una sanción para que no no dirija. También creemos que la Comisión Nacional de Arbitraje tiene toda la potestad para que de de una forma directa, el momento que ve los reportes, porque es una noticia que queda a nivel a nivel nacional, inclusive a nivel internacional, ellos directamente de oficio lo puedan sancionar. Muchas veces esperamos que se presente la la denuncia, que se presente la queja acompañado de videos, pero el campeonato este momento está apretado, ya tenemos un partido de manera inmediata, creemos nosotros que quienes hacen la Comisión de Arbitraje y quienes hacen el gremio de árbitros deben tomar medidas inmediatas. ¿Por qué razón? Porque el espectáculo del fútbol se ve afectado. Este momento estamos tratando de regresar a la normalidad. El día de ayer hubo muchos hinchas, muchos espectadores de los de los dos equipos, fueron con sus familias, y al final muchos salieron decepcionados, y que no sea por culpa de ellos que el que que este esta vuelta a la normalidad se ve afectada. Rommel, pero pero que perdón que le corte, pero ¿Qué tipo de acciones se podrían se podrían tomar para quizás no sé si acabar definitivamente, porque como usted bien decía, el árbitro es un ser humano y puede equivocarse, pero ¿Qué tipo de acciones al menos se deberían tomar a su criterio para que se reduzca el nivel de estos errores que continuamente, semana a semana, seguimos hablando lamentablemente en el fútbol ecuatoriano? Eduardo, no se olvide que este año se aprobó ya el estatuto para el tema de de árbitros, y ahí ya se crea el escalafón de árbitros en donde se debe se debe analizar algunos parámetros como ellos, el tema de la formación académica, las horas de arbitraje, las sanciones, las calificaciones, y que la calificación de por partidos debe ser objetiva, no debe ser subjetiva, ni empírica, el momento que tenemos nosotros este escalafón, creo que nos va a dar niveles de jerarquía de cada uno de de los árbitros, y por lo tanto, por lo tanto, se ubicarán con 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 esa jerarquía en una calificación para que puedan arbitrar partidos de primera categoría. Se conoce quizás ya la calificación de Marlon Vera, o todavía no? No, no conocemos todavía la calificación. Y ahora. Esperamos que 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 los que califican vean con con veracidad lo lo que pasó el día de ayer, ¿No? ¿Cuánto tiempo cree usted que al menos debería ser sancionado Marlon Vera para no volver a pitar? Bueno, muchos, muchos compañeros periodistas suyos han dicho que ya no debe pitar el resto de del campeonato, pero no, nosotros no podemos sugerir y no podemos tampoco imponer. Lo importante es de que eso que ha sucedido, los dos casos contra el Cumbaya, ya sirva de ejemplo con la finalidad que primero cuando se enfrenten al Cumbaya, pues, vayan y nos piten normalmente, como debe ser, aplicando la justicia cuando debe ser. Al capitán le expulsan, le ponen cuatro fechas, nos quedamos nosotros sin sin los dos puntos que al final nos va nos va a afectar, entonces ellos deben ser de acuerdo a la normativa legal vigente, lo que advierten el tema de o lo que impongan la la sanción respectiva. Y sobre la expulsión justamente de Fernando Hidalgo, ustedes van a apelar, ¿Se puede hacer algo al respecto o esto ya queda sentado en el informe arbitral y no pueden hacer absolutamente nada? El informe arbitral está está indicado, nosotros presentaremos oportunamente el trámite administrativo correspondiente, pero instamos siempre a la comisión que revea la 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 situación con la finalidad de que no exista ningún inconveniente. Yo le preguntaba al inicio por las declaraciones de Nacibneme, pero también dio declaraciones Ismael Rescalvo, contrarias a la del presidente, y esto después del partido, y él decía ya era hora de que los jueces se equivocan a nuestro favor, porque siempre se equivocan en contra. ¿Qué criterio le merece esto, Rommel? Yo creo que eso no tiene fundamento, ¿No? Porque en las equivocaciones no 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 cabe la justicia. Nosotros debemos pensar que si somos parte de un círculo virtuoso que hace el fútbol, que hace el deporte, en donde están involucrados jugadores, cuerpo técnico, aficionados, hinchas, socios, dirigentes, un papel importante que lo hacen son los álbitros, y no por ellos podemos nosotros depender. Entonces, no comparto las declaraciones de del director técnico Rescalvo, pero se las respeta, ¿No? No se comparte, pero se las respeta. Nosotros creemos que nos perjudicaron, que no debe ser así, y que sinceramente, todo el esfuerzo que está haciendo el equipo en sí, en conjunto, para representar dignamente a a a la provincia de Pichincha, al al distrito metropolitano de Quito, a Tumbaco, a Cumbayá, especialmente, se ve a veces frustrado. Rommel, la pregunta final, ¿Cree usted que el VAR es una solución o cree que también dependerá, entre otras, por ejemplo, de que quienes manejen el VAR estén capacitados para el mismo? Porque si no se sabe utilizar la herramienta, de nada serviría. El día de hoy hablé con el presidente de la Federación Ecuatoriana, y va a dar buenos augurios de que, por ejemplo, la Copa Ecuador, las etapas finales, y va a existir el VAR, que se va a hacer un esfuerzo con la liga profesional, con la finalidad de que la mayor cantidad de partidos puedan extirbar, que se ha mandado a capacitar a a a muchos álbitos y están en ese proceso para que en poco en poco tiempo tengamos ya veinte álbitos capacitados en el tema del manejo del VAR. Siente que es el tema de tecnología. Siente que es injusto, Rommel, que solo hay a VAR para quienes pueden pagarlo únicamente. No, debe ser para todos, ¿No? Porque aquí está la la equidad y la justicia en el fútbol, entonces todos tenemos, debemos tener acceso. Rommel, le queremos agradecer por su tiempo, esperando que estos errores no se repitan en desmedro no solo de Cumbaya, sino de ningún equipo que se pueda disfrutar de de la fiesta del fútbol sanamente. Yo decía a través de mi cuenta de Twitter, algo que quizás es utópico, pero ojalá alguna vez lo pueda ver en el fútbol ecuatoriano, y es que cuando un jugador está consciente de que engañó al árbitro o que el árbitro se equivocó, como el caso de ayer decía, hubiera sido lindo que el elemento del Emelec tira el penal afuera, y de esa manera también transmita a la ciudadanía un mensaje de honestidad, porque el fútbol y el deporte también sirve para transmitir esos valores, pero bueno, finalmente eso no sucedió, Rommel. Le queremos agradecer por su tiempo y siempre a las órdenes acá. Gracias, Eduardo, muchas gracias, y efectivamente, anoche lo analicé su su opinión y creo que eso cambiaría el fútbol, cambiaría las personas y cambiaría el deporte, eso es transparencia, es dignidad, y eso es es juego limpio. Gracias, Eduardo, por la gentileza que ha tenido en comunicarse con nosotros, gracias a gracias a usted, ha sido Rommel Tapia, uno de los principales directivos del Cumbaya, refiriéndose justamente a ese craso error que se dio ayer en el partido entre el Cumbaya y el Club Sport Emelec que finalmente terminó uno por uno y que además desembocó en la expulsión de Fernando Hidalgo, ha dado la vuelta al mundo, incluso el video de ese penal inexistente. Hacemos una pausa y ya regresamos con más entrevistados.